Con este informe se demuestra que la contingencia del proyecto de Rituango aún continúa. Por eso no podemos cometer errores, no podemos seguir improvisando sobre el proyecto que representa la seguridad energética del país, representa la soberanía energética de los colombianos. Es un proyecto de interés nacional y en ese sentido tenemos que actuar con criterio jurídico, con criterio técnico, con criterio financiero para darle continuidad y para terminarlo. El estudio de POIRI demuestra que este proyecto todavía tiene altos riesgos sobre la cuenca de Río Cauca, sobre los taludes, sobre la presa del proyecto. Y no podemos seguir amenazando las comunidades aguas abajo con una situación de contingencia que viene desde el año 2018. Tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar con todo el criterio y la responsabilidad para darle determinación a este proyecto de acuerdo a un cronograma ya previsto y de acuerdo a lo ordenado o a lo programado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas y la Unidad de Planeación Mineroenergética. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!